Usando sarcasmo. Adoro el Estado, todo funciona mejor si está organizado por el Estado. Esta mañana me pasé toda la mañana ahí esperando. Bueno, vamos a empezar por el principio. Hace cuatro años también fui de viaje y me fui bastante tiempo antes a preguntar por el tema de seguro médico y me dijeron que tengo que ir allá una semana antes. Pero como yo planeaba de ir con la furgoneta y mucho viaje, mucho tiempo, al final, bueno, el tiempo también en total son tres meses y hubiera sido corto. Al final no lo hice, pero luego al final tuve que gastar un montón de dinero porque con tanto estrés me caí enferma porque dormía en la furgoneta cruzando el mar desde Gran Canaria, Europa, cruzando ahí, durmiendo en la furgoneta. Tuve que luego, en Francia dijeron, hay que operar con urgencia, pero no hicieron nada, pero me cobraron un montón. Luego en Alemania, en el hospital, dijeron, ah, sí, sí, no, ni me miraron y me cobraron. Luego al final fui a una doctora de mi madre y me operó, pero lo tuve que pagar todo de mi bolsillo. Y, bueno, esto fue hace cuatro años. Ahora, ya han pasado cuatro años, debería volver a visitar mi madre. Y, como he dicho antes, esta mañana, toda la mañana me pasé ahí esperando porque, sí, la última vez dijeron, sí, sí, una semana antes tienes que venir aquí. Pues, sí, esta mañana fui y me dijo, ah, sí, pero luego tienes que volver. Así que están solo ahí los lunes y ya el próximo lunes ya no estoy, ya he comprado el vuelo. Entonces dijo, ah, sí, que tú puedes ir al vecindario. Pero ir al vecindario no es suficiente. Hay que ir dos veces. Hay que, habría que llamar antes para pedir cita y seguro que mañana no consiga la cita. Y el vuelo ya va el miércoles muy por la noche, entre martes y miércoles. Así que, a tomar por pip, tenía que dar expresión a mi rabia porque, uff, si mi madre me pregunta y yo no quiero decir eso, si ella luego se mata llorando, ah, si me pasa algo, ya pasó una vez que, oh, no, no. Entonces, me pregunto si, ah, si yo podría coger una cita y otra persona lo recoja y me lo envía por correo. No, este sistema es tan puto. Primero hay que pagar para financiar todo ese sistema. Luego hay que, si luego de verdad necesitas algo, te pasas toda la vida ahí esperando, dando cola. Y tienes que luego volver y luego si no tienes el tiempo, a tomar por culo. Bueno, este va a ser el mini video número 91. Mi madre también vive en la calle número, no, no, 91. Ah, y quiero recordaros mi página de Facebook, CCBP, abreviación por Canarias, Crypto, Bitcoin, P2P. Y luego ahora, bueno, vamos a ver, lo más importante es lo que casi siempre digo. Yo estoy muy convencida que cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin, es el futuro del dinero, por eso también quiero vender mi aportamento. Y ahora voy a estar viajando más a menudo entre aquí y Alemania. Recordaros mi página de Facebook, CCBP, abreviación por Canarias, Crypto, Bitcoin, P2P. Y luego ahora, bueno, vamos a ver, lo más importante es lo que casi siempre digo. Yo estoy muy convencida que cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin, es el futuro del dinero, por eso también quiero vender mi aportamento. Y ahora voy a estar viajando más a menudo entre aquí y Alemania, porque quiero, al lugar de organizar una mudanza grande, voy a, sí, transportar las cosas poco a poco, siempre ida y vuelta. Y, pero, igualmente quiero organizar más o menos reuniones mensuales en CCBP y también Alemania, DCBP, abreviación por Deutschland Crypto, Bitcoin, P2P. Y tengo estas dos páginas de Facebook, CCBP, Canarias, Crypto, Bitcoin, P2P, Juegos. Sí, reuniones para hablar de estos temas y también organizar juegos. Lo he explicado en mi video número 74. Bueno, tal vez voy a pegar este video después. Así que, estáis bienvenidas en mi esta página de Facebook. Ahí pongo las novedades para reuniones o algunos videos nuevos. Bueno, Voy a traducir cada frase en Alemán e Inglés, así que aprovechad la ocasión para aprender idiomas. Ich werde jeden Satz in Spanisch und Englisch übersetzen, also nutz die Gelegenheit, Sprachen zu lernen. I'll translate every phrase into Spanish and German, so use the opportunity to learn languages. Espero que sabéis lo que es Crypto, Bitcoin y P2P, porque en este momento no quiero perder el tiempo para explicarlo. Ich hoffe, ihr wisst, was Crypto, Bitcoin y P2P es. Im Moment will ich nicht die Zeit verlieren, das zu erklären. I hope you know what Crypto, Bitcoin y P2P es. At the moment, I don't want to lose the time to explain it. Espero que por lo menos sabéis lo que es Wikipedia. Una enciclopedia libre en que recomiendo. Ich hoffe, dass ihr wenigstens Wikipedia kennt, eine Encyclopedia aus freien Inhalten, die ich empfehle. Tengo dos páginas similares en Facebook. CCBP para Canarias, España y DCBP para Alemania. Ich habe zwei ähnliche Facebook-Seiten. CCBP für canarische Inseln und Spanien und DCBP für Deutschland. I have two similar Facebook pages. CCBP for Canarias, Spain and DCBP for Germany. En primer lugar, voy a organizar reuniones mensuales para hablar sobre estos temas. Si hay demanda en los tres idiomas. Y para preparar juegos con premios. In erster Linie werde ich monatliche Zusammenkünfte organisieren, um über diese Themen zu sprechen, wenn Nachfrage besteht in den drei Sprachen. Und um Spiele mit Preisen vorzubereiten. First of all, I'll organize a monthly meeting to talk about these topics. If there's demand in the three languages. And to prepare games with prizes. Por ejemplo, 100 personas y cada uno invierte un euro cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin. El ganador gana 50%, lo que corresponde 50 euros. Zum Beispiel, 100 Personen y cada uno investe 1 euro cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin. Der Gewinner gewinnt 50%, das heißt 50 euros y el resto es gespart. El resto se ahorra en una cuenta común, en cryptocurrency. Y cada año se hará una votación para decidir, qué se hace con él. Der Rest wird gespart in einem gemeinsamen Sparkonto in cryptocurrency. Und jedes Jahr wird eine Abstimmung stattfinden, um zu entscheiden, was damit gemacht wird. Más o menos 10% será reservado para la organización. El porcentaje exacto también se determinará por medio de votación. Más o menos 10% será reservado para la organización. Quiero recordar que cryptocurrencies, como Bitcoin, tiene la gran ventaja de que las transacciones son muy transparentes. Se puede observar todo en el blockchain. Ich möchte daran erinnern, dass cryptocurrencies wie Bitcoin den großen Vorteil haben, dass die Transaccionen sehr transparent sind. Man kann sie alle an Blockchain beobachten. Estoy convencida, que el cryptocurrency es el futuro del dinero y que el valor va a subir. Ich bin überzeugt, dass cryptocurrency die Zukunft des Geldes ist und dass der Wert steigen wird. Ich bin überzeugt, dass cryptocurrency die Zukunft des Geldes ist und dass der Wert steigen wird. Es ist der Hauptgrund, weshalb ich mein Apartment auf Gran Canaria verkaufen will zum erotischen Preis von 69.000 Euro. Cryptocurrency ist willkommen. That's the main reason why I want to sell my Apartment on Gran Canaria for the erotischen Preis of 69.000 Euro. Cryptocurrency is welcome. And here's a link in Google Plus with the same text. So this is the of the page of Facebook. You are welcome to join my Facebook. I want to give you an idea of what you can do. Hier ist eine Idee, was man tun kann. Para gente, que habla dos idiomas o mas. For people who speak two or more languages. Für Leute, die zwei oder mehr Sprachen sprechen. Ich möchte, die zwei oder mehr Sprachen sprechen. In primer lugar, produzieren Videos de diese Form. First of all, produzieren Videos de diese Form. Erst einmal, Videos produzieren auf diese Weise. Not only to offer people to learn languages, but if you want to promote anything, this will reach much more people. Nicht nur, um den Leuten anzubieten, Sprachen zu lernen, sondern wenn du irgendwas promovieren willst, ist das interessant für viel mehr Leute. He preparado publicidad, como se ve en esta imagen. I have prepared advertisement, like you see in this image. Y cuando salgo de casa, siempre lo llevo conmigo. And then, when I go out, I take this with me. Und wenn ich rausgehe, nehme ich das mit. In mi video numero 74, explico mi proyecto CCBB en los tres idiomas. In mi video numero 74, explico mi proyecto CCBB en Canarias en los tres idiomas. Estoy muy convencida de que Cryptocurrency, por ejemplo Bitcoin, es el futuro del dinero. Estoy muy convencida de que Cryptocurrency, por ejemplo Bitcoin, es el futuro del dinero. Estoy muy convencida de que Cryptocurrency, por ejemplo Bitcoin, la futuro del dinero, es la razón principal por la que quiero vender mi apartamento aquí en Gran Canaria para tener dinero, para poder invertir. Este es el principal por el que quiero vender mi apartamento aquí en Gran Canaria en Gran Canaria en Gran Canaria. Para tener dinero, para poder invertir. Este es el principal por el que quiero vender mi apartamento aquí en Gran Canaria en Gran Canaria en Gran Canaria. Para tener dinero, para tener dinero, para poder invertir. Estoy muy convencida de que Cryptocurrency, por ejemplo Bitcoin, es el futuro del dinero. Es la razón principal por la que quiero vender mi apartamento en Gran Canaria, tener dinero para poder invertir. Y esteis bienvenido en mi website de Canaria en Gran Canaria en Gran Canaria en Gran Canaria en Gran Canaria. y en mi página alemana Deutschland Crypto Bitcoin P2P In my video number 74 I have explained this project In my video number 74 he explicado ese proyecto These two projects CCBP and DCBP Los dos proyectos CCBP y DCBP